tele boxeo aquí con el papá de ryan garcía felicidades una gran pelea aquí con javier fortuna pero más que nada aquí en los ángeles en el crypto en el staple center me da mucho gusto viendo acá porque siempre estamos allá en tejado en otras partes pero esta vez estamos aquí en los ángeles pero ahora ahora está con la carpeta roja todos este con mucho estilo con mucho estilo pero también podemos pelear es más importante que nada este el otro día roly romero con giovante y giovante y no dejaba de gritar adentro del ring el nombre de ryan garcía estaba diciendo you're next you're next esto quiere decir que tú estás el que sigue el que sigue y ryan nada más dijo pues sí ojalá en diciembre lo vamos a hacer la pelea ahorita ya ryan ya tenía su pelea ya firmada para el 16 entonces tank davis se tiene que esperar necesita que esperar hasta diciembre pero ya ya vamos a estar listo ahorita estamos concentrado en fortuna porque es importante que estamos bien enfocado en esta pelea porque desde cuando cuando terminamos esta pelea vamos a seguir a este tank oiga cuando roly romero estaba adentro del ring y estaba boxeando con giovante usted aprendió poquito para poder usar lo que él hizo para ganarle adverbante si no no pero la cosa es la diferencia de roly y ryan ryan tiene la experiencia ok empezamos desde siete años ok roly empezó que 17 sólo le faltó años y conté es peligroso que faltan unos años porque él sí sabe y también ryan pero la aventura que ryan tiene es su tanto en su bridge y también puede pegar y la experiencia son las iguales pero ryan es rápido y yo creo que lo vamos a noquear el otro día george camposos con haney se hizo campeón del mundo todos los cinturones de la 135 y pero usted ya le ha ganado a te vengan y así que cuéntenos a todos cuántas veces le ha ganado bien eso es la verdad porque yo soy el papá yo estuve con mi hijo desde siete años en todas sus peleas entrenador 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 de ryan ok de mi hijo peleamos seis veces perdimos tres y ganamos tres tres y tres la siguiente si se hace algún día va a ser pero ryan era primero la primera persona que le dio un pero primero sería gerbante y verdad no hay ni queremos gerbante queremos gerbante ya 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 estamos hablando ojalá que pasa en diciembre y vamos a ver qué pasa qué mensaje le manda a toda la división para que sepan que usted porque también hay muchos que quieren con ryan mira hay muchos que quieren a ryan pero la cosa es como cuando peleas con ryan cuando sientes los golpes los golpes es diferente aunque lo quieres pelear o lo que sea ten cuidado porque cuando te pega vas a sentir el golpe de Isaac el people cruz porque todos los que ven este este vídeo este siempre quieren en la pelea de ryan y y este el people lo que mira esa pelea es buena también pero la cosa es que ofrecimos el dinero a a people cruz ok no quisieron yo creo que no quisieron por qué porque peleó con este gamboa que tuvo más que tiene más fácil 45 años a mí ok so su popular está creciendo no quieren que que se baja y eso es porque ellos hicieron que no pero si él pelea con ryan lo mismo va a pasar en veces el papá de y se dice que a veces dicen que lo más están hablando de este lado y que ellos quieren la pelea mira 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 es bien fácil si nosotros si tenemos tuvimos la fecha pero no el peleador la fecha ok es hasta que cruz y su equipo dijeron que no entonces sigamos a fortuna así pasó la cosa que más puedo decir verdad es la verdad a mí pero si cruz dijeron que sí la cara era aquí está cruz no fortuna ok pero como ellos dijeron que no qué mensaje a todos a todos los fans de ryan y gracias por el apoyo de todo gracias porque soportándolo es muy importante para ryan nosotros porque por eso mismo queremos a tener una buena pelea y seguir no viendo a los rivales su hijo ya lo mire con ryan cuando regresa su hijo este va a regresar en español he never taught me a little bit we're going to help you ven 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 en noviembre en noviembre en noviembre 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 dice bueno pero buen estilo pero buen estilo poder y rapidez all right all right si es y luego para que compren toda la bolsa nueva de fierce reflex verdad oh yeah fierce reflex www.fiercerreflex.com es todo gracias coach gracias ya va a regresar su hijo ya lo mire con ryan mira cuando regresa su hijo este va a regresar es todo español he never taught me a little bit we're going to help you ven 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 en noviembre en noviembre en noviembre 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 what's up es zurdo zurdo rápido y este el sugar rush little rush i'm back i'm back all right y nada más dice bueno pero buen estilo poder rapidez all right así es y luego para que compren toda la bolsa nueva de fierce reflex verdad oh yeah fierce reflex www.fiercerreflex.com es todo gracias coach gracias